El gobernador del estado Rubén Morera Valdés entregó el premio estatal del deporte 2013. He comprometido a hacer inversiones durante el resto de la administración que lleguen a más de los mil 500 millones. Con la convicción que la mejor inversión que puede hacer un gobierno es en la felicidad de la gente. El deporte va a seguir siendo prioridad. Que la gente sepa que de aquí es Raúl Alegre, que la gente sepa que de aquí es Oribe Peralta. Para el lustre de nuestro estado, es cierto, pero también para ejemplo de todos, para ejemplo de los niños, de las niñas, porque necesitamos en estos tiempos muy buenos ejemplos. Los ganadores fueron, en la categoría infantil juvenil convencional, Luis Esteban Infante Galván. En la infantil juvenil adaptado, el premio fue para Lucía Fernanda Moro Padilla. El premio absoluto lo obtuvo Ester González Medina de Torreón Coahuila en natación. En la categoría de veterano, Julia Rodríguez Hernández Presea Fuerza Coahuila al Deporte. La obtuvo Raúl Alegre Rodríguez. También en la categoría absoluto, José de Jesús Segovia Cortés de Saltillo. En la categoría única, protección al impulso de la práctica del deporte, Armando Murillo Rosales. El equipo estatal que obtuvo el premio fue el de Rugby de Saltillo Coahuila. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.